Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería comentar algo que no tenía planeado filmar, como verán, y tenía ganas de comentarles algo que pasa muy a menudo cuando una persona que sufrió un abuso narcisista va y le cuenta lo que le pasó a un amigo, a un pariente, a un conocido. Bueno, muchas veces los amigos sí entienden lo que pasó, pero la historia, lo que uno está contando es tan loco, tan fuera de la norma, que la otra persona dice no, no, no puede pasar eso, estás exagerando, es mucho, esto no pasó. Me empiezan a negar y revictimizan a la víctima, ¿no? Es algo muy doloroso de vivir porque la víctima lo que necesita es que le validen lo que pasó, necesita que le digan es así, no estás loca, porque el objetivo del narcisista, sobre todo el encubierto, es volver loca a la víctima. Es increíble que una persona vaya y te cuente que una persona que aparenta ser normal, que aparenta ser normal, se toma tiempo a diario para estrategizar y decidir qué es lo que voy a hacer para infligir dolor y destrucción en la persona con la que estoy apuntando, que es mi presa en este momento, porque ellos son predadores y presas, son las víctimas. Entonces, es algo tan loco que las personas, cuando uno va a contar esto, muchas personas directamente no lo creen, eligen decir no, no puede ser, yo no puedo creer que exista esta cosa, esta maldad pura en algunas personas que andan caminando por la calle y no están en la cárcel, ¿no? Eso es lo que no se entiende. Entonces, muchas personas víctimas de este abuso invisible, encubierto, invisible a los ojos de los demás, a veces inclusive de la víctima porque es tan serpentario, yo digo serpentario porque es una rata o una serpiente que se mete y no los ves, que hacen cosas y no te das cuenta, hasta que el abuso ya pasó y ya está, te destruyeron las defensas, los mecanismos de defensa de la personalidad destruidos. O sea, la gente no puede creer que pase eso, ¿no? Y entonces, las víctimas cuando cuentan estas terribles historias que ellos se levantan con terrores nocturnos, esas cosas que se ven en la película es nada más porque salen gritando de noche con un sueño espantoso, después que no se pueden dormir, por la oscuridad, que es una oscuridad que se siente porque es una traición del alma, una violación del alma a lo que vivió la víctima. Es una violación de su más íntimo ser, de su inconsciente, inclusive le cambian la realidad. Las creencias con las que una persona se formó durante toda su vida son cambiadas por el narcisismo encubierto y es algo que es deteriorante. Entonces, es importante que los terapeutas sepan cómo se siente la víctima. Es algo que es muy difícil de entender si uno no lo pasó porque se siente como una oscuridad pesada, muy fuerte, porque hubo una persona que fue, imagínense, naiv o inocente, buena persona, o a lo mejor ni siquiera inocente, solamente buena persona, que se dedicaba a ayudar a los demás, fue targetizada por una persona con, premeditadamente, le hizo creer que era el objeto de amor, que era su pareja, le hizo creer toda una ilusión con el objeto de... ¿Vieron que fue la película de Matrix? Cuando tienen a todas las personas en unas cápsulas que les absorben un líquido con el que hacen energía, creo que eran las máquinas o una cosa así. Eso es lo que pasa, los tienen en una realidad creada, inclusive el narcisista se convierte camaleónicamente, camaleónicamente es un camaleón, se convierte en lo que la otra persona desea ver, ¿no? Solamente, igual que en Matrix, para absorber ese fuel, esa energía, que es cuando ven nuestras emociones, cuando nos ven destruirnos por algo que ellos mismos tal vez crearon, eso es lo que los alimenta, lamentablemente, el trastorno de la personalidad funciona así. Entonces, la persona que vendría a ser el protagonista de la película Matrix, ¿cómo queda? Queda totalmente en un paradigma cambiado cuando se despierta y ve lo que está pasando. Así, es muy parecido a un abuso narcisista. La persona queda de esa forma, como de cero, otra vez. Pero después se produce este cambio, después que pasa todo este tránsito que tiene que pasar, que es la oscuridad, darse cuenta de lo que vivió, los años que perdió en esta relación. Todo esto que pasó es necesario para que esta persona evolucione de una forma distinta al resto. Que sea una persona empática, madura. Que sea una persona que es fuerte. Uno termina siendo más fuerte. Termina siendo otra persona totalmente distinta, evolucionada. Si ustedes quieren, a nivel de alma. Incluso, eso lo creo yo, pero bueno, según cada creencia, ¿no? Eso es como un cambio de paradigma que se está dando en la sociedad. Porque si ven estos videos, hay en todos los países, en todo el mundo está pasando esto. No te tenés que dejar ganar por esto. No hay que dejarse llevar por esto. Hay que buscar pasar por esto, pasarlo porque es doloroso. Y sufrir los sentimientos, sufrir lo que uno tiene que sufrir. Llorar lo que uno tiene que llorar. Pero después de esto les aseguro que hay un camino mucho mejor. La luz es mucho más brillante. Los colores son mucho más vivos. Hay alegría. Hay sentido. La búsqueda del sentido. Uno encuentra un sentido de todo esto. Y que es propio a cada uno. Distinto a cada uno, ¿no? Pero uno termina siendo más fuerte. Y mejor persona porque es más madura. Entonces todos los talentos, los dones que uno tenga como empático, como persona empática, se multiplican. Y se hacen más fuertes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi mensaje por hoy. Si alguno de ustedes quiere, siempre con autocuidado, terapia, que yo hago terapia, soy counselor. Así que tienen mi email abajo, contáctense conmigo si están interesados. Y con la ayuda de nuestros seres queridos, con un sistema de soporte, como sea. Si no tenemos a nadie, hay grupos que se forman también. Estamos formando un grupo nosotros para apoyo a las víctimas de narcisistas. Y bueno, así que siempre hay a dónde recurrir. Bueno, nos espero en el próximo video. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir. Cuídense. Nos vemos. y bueno, eso es todo lo que voy a decir. Gracias.